Cristian Nodal y Belinda se convirtieron en la pareja favorita del público. Sin embargo, parece ser que ahora, como en toda relación, ellos han tenido varios contratiempos. La pareja tuvo un muy fuerte encontronazo durante su hermosísimo viaje a Disney, viaje en el cual celebraron el reciente cumpleaños de Belinda. Parece ser que aquella diferencia escaló a otro nivel, pues se dijo que Cristian Nodal incluso consideró la idea de dejar a Belinda en el parque. En ese momento se supondría que el noviazgo había llegado a su fin, y aunque no es claro si esto sucedió o no, también añadieron que la familia de Cristian Nodal no está muy contenta con Belinda, esto a raíz de que presuntamente Cristian Nodal está gastando una fortuna debido al estilo de vida que lleva con Belinda. Una fuente anónima le reveló a la revista, Más allá del anillo de compromiso son los constantes viajes y los caprichos de la cantante, quien está acostumbrada a un estilo de vida de lujos. Además, Cristian usa el avión a la menor provocación, sus ahorros se han visto mermados y sus papás ya están hartos. En esta revista se atrevieron a decir que Belinda ya tiene hasta la coronilla a Cristian Nodal, específicamente por esos supuestos encuentros y desacuerdos constantes. Ahora, estas son las versiones que se han dado a conocer públicamente, pero en contraste a estas, el cantante de Adiós Amor nos dejó con la boca abierta en redes sociales, reapareciendo junto a Belinda. Cristian Nodal desarchivó la publicación, en la que estaba anunciando su compromiso con la cantante de Luz Sin Gravedad, siendo así que al momento, Cristian Nodal tiene dos fotografías únicamente en su cuenta de Instagram. Con esto, los fanáticos empezaron a decir miles y miles de especulaciones. Algunos aseguraron sentirse aún más confundidos, especialmente preguntándose si ellos están o no están juntos. Hubo otras personas que llegaron a pensar que esto simplemente se trataba de una estrategia publicitaria, pero las redes de Cristian Nodal no son las únicas que han causado especulación. Belinda acaba de subir unas historias a su Instagram, y en estas está publicitando una reconocida marca de calzado, pero ¡oh sorpresa! Lo que más llama la atención ni siquiera son los zapatos o Belinda en sí, sino el hecho de que la cantante no está utilizando su anillo de compromiso. Como ya te lo imaginarás, esto hizo que surgieran muchos más chismes. Otras personas dicen que la disquera de Cristian Nodal también le congeló sus cuentas. Esto por los gastos millonarios que realiza junto a Belinda. Y ok, ok, está bien, Belinda también tiene su lana. ¿Pero tú crees que ese viaje a Disney lo pagaron los dos? Recordemos que estaban festejando el cumpleaños de Belinda, así que es muy probable que la joven cantante ni siquiera haya puesto un solo dólar. Para finalizar, también debemos agregar la versión que dice que ambos cantantes ya se casaron por el civil en España. Esto también se publicó en la fotografía donde aparecen Cristian y Belinda el día de su compromiso. Por ahora no se sabe más información al respecto, pero yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.